5 sentidos, conducción, tacto, tabaré, gusto, ramiro, oído, álvaro, vista, víctor, olfato, Diego 5 jinetes, 5 latinos, 5 comentarios, 5 sentidos, tu lugar en el mundo Ahora, le toca a ellas Somos un periodista argentino, anunció que lo despidieron Vamos a conocer la opinión del diputado Con estudiantes a favor y en contra del gobierno del presidente Mientras tanto hoy, la intergremial universitaria En 5 sentidos, las noticias Es lunes, como siempre, para el olvido, para pasar rápido Eso ya fue, porque ahora en 5 sentidos Te presentamos Lunático Lunes Las noticias más locas y divertidas para que le cambies la vibra a tu lunes Lunático Lunes